Edgar Cruz, jefe de Bienestar Animal, compartió las actividades de esta jefatura bajo el Reglamento de Bienestar Animal de Atlixco. Nuestras actividades están encaminadas a cumplir con el Reglamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Atlixco, que fue publicado en septiembre de 2022. Promovió y hizo las gestiones necesarias para que tuviéramos un Reglamento de Bienestar Animal. Anteriormente el reglamento se llamaba Tenencia Responsable de Perros y Gatos y no había ninguna protección al 100% de perros y gatos. Entonces, en este nuevo reglamento sí se optó por encaminarlo a un bienestar animal. Entre ellas nos encontramos con el rescate de perros lesionados y abandonados en vía pública, rescatar perros de maltrato animal en domicilio, atender reportes de maltrato animal por los ciudadanos, atender ataques o hacia demás animales y personas por perros que anden sueltos en la calle. Nos encargamos también de las jornadas de esterilización canina y felina, que desde el inicio de la administración a diario se ha estado esterilizando. Nos encargamos también de coordinarnos con la Secretaría de Salud del Estado la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, que ya el día de mañana iniciamos nosotros acá en Atlixco. También nos encargamos de concientizar a la población respecto al bienestar animal, no al maltrato animal, con pláticas que tenemos en escuelas primarias y secundarias, ya sea bajo demanda o programación directa de la jefatura. Explico que el 26 de marzo inicia la jornada de vacunación antirrabia en este municipio. El tema de la rabia está muy candente, hay un caso por ahí que anda en redes sociales circulando sobre Cancún, un caso de rabia, entonces nosotros vamos a intensificar las jornadas de vacunación en este año. El año pasado hicimos 26 mil dosis, en Atlixco hay un número aproximado de 35 mil perros. Entonces, haciendo cuentas, nosotros cubrimos casi la totalidad de los perros. Sabemos que hay mucho perro en situación de calle, por el cual muchas personas no ven, no hacen por apoyar. Afortunadamente hay muchas personas que sí apoyan llevando a esos perritos en situación de calle a vacunar para su control de la rabia. Entonces, iniciamos el día de mañana, esperamos este año superar las dosis que el año pasado hicimos. El biológico, recordemos que no disponemos nosotros de él, sino Secretaría de Salud es quien nos da a nosotros el biológico. Entonces, esperamos este año contar con el mismo apoyo del año pasado o incluso superarlo. Respecto al tema este que empieza a sonar en redes sociales del tema de la rabia, aquí en Puebla no tenemos ningún caso confirmado desde hace bastante tiempo y nosotros esperamos continuar así en números blancos, claro, intensificando en coordinación con la Secretaría de Salud la jornada de vacunación de este año. Agregó que el martes ciudadano da inicio la jornada de vacunación y para no perderse las fechas, invitó a revisar las redes sociales del ayuntamiento y de la Secretaría de Bienestar. El día de mañana iniciaremos en martes ciudadano, quieren por favor checar las redes sociales del ayuntamiento para que puedan estar al pendiente de todas las fechas en las que vamos a estar con estas jornadas de vacunación y posteriormente nosotros estaremos avisando las colonias en las que visitaremos, pero hay que estar pendiente de las redes sociales, por favor. Para STV Puebla, Olimpia Paredes